Sale, nos vamos dando inicio hoy en esta noche Los saludos para los novios, para los padres de los novios Para los padrino Sale, nos vamos y nos vamos continuando con esta música Que suena más o menos Continuamos ¿Y cómo dice el paisano? Para los compas Tormentino de Oaxaca Shaku Yu Shibayu Shami Yu Shao Nyalo Shami 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 Grande a ti, ya ni acuíra lo creo Chacujú, chitajú, chacujú, chacujú, cháuñalú Chitajú, cháuñalú Chacujú, 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 chacujú rénda de biti Ya ni acuíra loco Inga vikí Na kunyú Ya ni xiu Xíñaló Y a toda su agencia paisano Sale, que va esta música Sale, nos subamos con otra música rápidamente Espero todos ustedes Sale, nos subamos con otra